Ahí estamos, los hielos, los hielos, entonces, vamos con Fernando Sosa, ahí vamos, entonces, queda en carrera Fernando Sosa, ahí estamos, ahí estamos, seguimos entonces, vamos, vamos, mando Sosa de nuevo, Diego Peda, esto va por eliminación, muchachos, como si me va quedando la penilla, ahí estamos, sin tener que ver, muchachos, voy a no solo la cacharro, ¿ves? Cachar en el nombre, ahí estamos, vamos con Santiago Peda, con Santiago Peda, Bueno, cuatro partes estantes, ahí estamos. Vamos a comenzar, señoras y señores, necesitas más. Vamos a comenzar, señoras y señores, se queda un poquito atrás, pero vamos a dejar de andar en la seguida de las manos para que se pongan a la seguida de las manos. Bueno, ¡ahí, ahí, 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 ahí. Vamos, con Miguel Corrini, ahí tenemos Miguel Corrini, Inésa Semi y José Antelete, ahí estamos. Vamos, ya tenemos un finalista pesanteado, Ojeda, y acá, en casa del mundo de Antelete, viene Corrini y sale el otro finalista, señores y señores. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, vamos a ver, ahí le paga la suerte a los muchachos. Ahí estamos. Vamos. Vamos a ver si tiene la suerte a los muchachos. Bueno, ahí estamos. Vamos, Miguel Corrini, hijo nomás. Vamos a ver si pasa al final, o bien pensamos en el Sanjerito Jera. O sea, al Gerete, en el final, y Sanjerito Jera. Si me gusta lo más, vamos a hablar de los kilogramos de la esquina. Qué agilidad hace, caballo. Bueno, ahí estamos, aquí en el cenario. Así que, aquí me sé, debo mirarnos para el cenario. Bueno, vamos, vamos con el Sanjerito Jera y José Anderete, la mayor de los sueltos para los dos. ¿Cuál es la tasa del primeros y el segundo, señores y señores? ¡No, aquí! ¡No, aquí! Ahí estamos. ¡No, aquí estamos. ¡No, aquí estamos. ¡No, aquí estamos. aplausos chicos ah mi caballo señores y señores ahí estamos ahí estamos bueno ahí estamos va a ser la entrega de premio primer premio y segundo primer premio entonces Santiago Ojea el pichoncito ahí estamos y segundo premio el paisano posean derecho fuerte el aplauso para ellos ahí estamos los dos ganadores que lindo que fue el parejón ahí va a ser la entrega con un cheque de 150 mil pesos una rastra de plata hermoso su caballo yo soy docente le corrijo el alumno tiene que superar siempre al maestro gracias gracias con esfuerzo con dedicación y con gente que acompaña ¿a quién le dedicamos el premio? ¿a quién le dedicamos? de caballo en la loma 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 ¿este? que ya no se ve yo lo hacía en la escuela cuando iba a la escuela que tomaba distancia como decía la maestra ya no se ve y lo digo porque yo le mandaba imágenes a mi señora y me decía pero mirá como se comunica mi señora que es docente así que como se conserva así que felicitaciones a toda la comunidad de esquina por tener estos valores culturales los tienen bien afianzados entre verano con los grandes están los chicos ahí están las semillas que uno va sembrando que va brotando en esto en la tradición ¿eh? así que bueno ahí está hace entrega de los premios este don Carlos Merlo y al 100 pesos pártalo por la mitad don Carlos y ya está bien que aparezca la cosa fuerte el aplauso para los dos finalistas ahí está se entregó se pagó los premios felicitaciones muchachos y felicitaciones a todos los que participaron también ¿eh? se juntó lindo así que bueno mi querido amigo del sonido fuerte el aplauso también para el puntal de esta fiesta cortineta musical enseguida ¿cómo se llama tu caballo? Carlos Borracho la tripa ¿eh? Carlos Borracho la tripa ¿este? que hermoso y que agilidad que tiene ¿no? que hábil ¿qué? ya voy al salto y te voy a dar una foto ¿eh? y te voy a mostrar por esta ¿eh? 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 no sigue sigue sigose sí falla así yo ¡Gracias! 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 ¿Cómo andas? ¿Qué estamos celebrando hoy 25 de mayo? Sí, sí. ¿Qué estamos celebrando? ¿Y qué más? ¡Doma! ¡Doma, caballo! ¡Voy seguro! ¡La Sociedad Rural de Esquina! ¡Locro! ¡Locro estamos celebrando! ¡Lo mejor! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo le preguntaba para darle charla ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Qué apagaste la cámara? ¡Apagaste los reportajes! ¡No, no, no! ¡Sobre! 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 ¡Tenemos de acuerdo con el que hay! ¡Sobre! ¡No, no! ¡Sobre! ¡No! No, está fácil, no sirve la paragata. No, está fácil, no sirve la paragata. Hola, hola, ¿cómo estás? Yo necesito una cosa, mira, vos tenés que decir, suscríbanse al canal, denle like y compartan este video, ¿vale? Gracias, amigo. Sí, el campo es iniciado. Enseguidito nomás, pegadito nomás, vamos a largar al fuera de la esquina. Así que, algún paisano que le doy las balas de Ricardo Leonardo van a sacar los tampones de la gente. Hola, hola, hola. Hola, ¿cómo andas? Bien, bien. Dígale que estás saliendo en vivo. Bueno, 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 listo. Vamos a ir al canal. Mirá que me mojé todo para filmarte, amor de vida. Sí. ¿Qué onda? ¿Eh? ¿Y qué encima te trajiste también, Patrio, tu chupete? Claro, quería estar todo el tono. ¿Sacaste el chupete? Y soy bien gaucho, ¿eh? Está pegando la gine igual que yo. Buenas tardes, ¿cómo andas? Sí. Sí. Así que le vamos a pedir al que está mirando, al que es espectador, y al chico también que por ahí en el escenario, que está, le pedimos que ponemos una sorpresa en el trabajo. No sé si logramos bien o logramos mal, pero tenemos ganas de hacerlo. Así que le pedimos a la gente que está dentro del campo financiero, que no tenga nada que ver con las contras, por favor, le pedimos que ese patesto esté de un lado de la hambre, que se apoyen, que se apoyen en el aplaudit, y los mil y contemplen las fiestas de ahí. Bien, Estos son los caballos, para las pruebas de fucking decreases, en la intea". Ya. Ya? Ya? Ya. Ya, ya. Nowam, ya. Dice a ver, ¡Suscríbete! 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 Hola, ¿cómo está señora? ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Quieres un reportaje de la señora? ¿Quieres un reportaje de la señora? No, no, no dice. Hola, ¿cómo están amigos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal tal, locro? Es espectacular, ¿no? ¿Quién es el patrón? ¿Qué apellido usted? Castillo. Ah, no, yo pensé que era el runner por lo menos. No, no me llevo ni a los talones. ¿Ni a los talones? No, se nota. Pues pasa. Sí, está bien, escuchá. ¿Cómo? ¿Y por qué el patrón acá? No, no, es el patrón. Es lo que yo, porque es el mascapito. Ah, o el dueño acá. Sí, el mascapito. Ahora te voy a mostrar mi tropillo cuando entro ahí. Bueno, ¿cómo se le llama? Los criollos. ¿Los criollos? ¿Y qué caballo bueno está teniendo usted? Y todos criollos son. No, ya sé, más vale, caballo criollo, caballo bueno, pero yo le digo el nombre. Caballo más bueno. Sombra se llama al mejor. Ah, al mejor que tiene. Ahí viene la flecha. ¿Sabes por qué? Ahí viene la flecha. Porque es flaco. De muro. Nada para le vamos a mostrar. Ahí tiene una gaucha para enfoscar. Ahí está, mirá. Me encanta porque es gaucha encima, 25 de macho acá, caballo. Eso le presté yo. ¿Yo? ¿Y qué diferencia tiene usted que es el patrón, el caballo criollo, con otro caballo? ¿Eh? ¿Qué diferencia tiene usted que es el patrón, el caballo criollo, con otro caballo? La forma en que le criamos. ¿También? Y es más fino, las patas. Más fino, los criollos son más atentos, son más inteligentes. ¿Qué nos tiene para acá? Más ágil. Más ágil. ¿Vio cómo ganó los criollos, caballo? ¡Fo! ¿Qué habilidad, agilidad ese caballo? Tres veces se arrastró, perdió el ropia y se le levantó, igual no más acomodó. ¿Y por eso son criollos de sangre? Igual que el patrón. Igual que el patrón siempre le cae parado. ¡Esa! Como gato arruñando. Escuchá como te iba a decir. Y el caballo criollo que le venden criado para sufrir si hay seca, si hay pantanos, si no hay pasto. Igual. Igual que el patrón. Aguanta. Sufre la seca. Sufre. Sufre la seca el patrón. ¿También? Pero le está faltando panza para ser patrón. Está empezando, está empezando. Está empezando a ser patrón. Está criando. Ah, patrón nuevo, ¿eh? Sí. Patrón nuevo. Espero que no pasara el carnicero nuevo. Somos patrones nuevos y vamos criando panza igual que el caballo. Caballo que es poco sencilla. Vale. Vale. Nos vemos, ché. Hola, ché. Hola, ché. Hola, ché. Hola, ché. Y yo soy el capatá. ¿El capatá? ¿El capatá? No, ando a tapotora. ¿El chalequito negro? ¿El chalequito negro o el capatá? El capatá, él sabe todo mi caballo. ¿Y cómo se llama el establecimiento ahí? ¿Cómo se llama el establecimiento ahí? Esquilamorá, Malacá. Esquilamorá. Ah, esquilamorá. Ah, yo le vi que estaban desfilando ahora. Ojo, pero... ¿Qué? 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 Lo que hicimos hace por acá. Mira, está más so dura. Mira, viña de balbo, ché. Allá en Saúl, los muchachos le dan a viña de balbo. ¿Qué? ¿De mandarse? ¿En Saúl? ¿Le han mandado una caja para... O... 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 Ya, me voy a mi casa. Dale, menos. Jajajaja. Jajaja. No hay problema. Jajajaja. Jajajaja. Nos tenés que invitarte a mí a tu estancia. Sí, pues tienen que venir. ¿Vamos a comer un asado? A comer un asado. A comer un asado. Mortal. Vamos a matar... Hay que ver si el capatá que hice... ¿Cuántas cajas has ganado tenés, capatá? Y tengo más de 17 mil lotes. Jajajaja. ¿Y tenés tero tu campo o campo como es? Y por ahí... Y por ahí... Choreaba alguna... Pero... Isla. Isla. No, no... No pasa nada. Estoy empezando a agarrar... Los panzas nada todavía. Recién ahora. No, no pasa nada todavía. Imagínate, estaba por traer dos fajas, por la vez. Qué personaje es esto. Así es... Lo mismo no se... ¿Cómo te hace su nombre? Tía. ¿Y suyo? Abuel. Castillo, por la duda... Quiero buscarlo en Facebook. ¿Y el Instagram? Pulpi Castillo ¿Cómo? Pulpi Castillo Dudoso el apodo ¿Cómo? Dudoso Pasa que yo a mis peones les enseño porque cada abrazo es una vaca Me voy a preparar Ah, patrón de la barra patrón de la barra patrón de la cantina Nos vemos amigo, muchas gracias suerte que sigan bien Te voy a etiquetar en el video Taiso ¿Cómo están los chicos? Bien ¿Cómo anda bonita? Eh amigo, ¿cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cómo están pasando? Todo bien Está riquísimo el locro, ¿no? A mí el asado me faltó Como el monaguillo, el cura, entre todas las mujeres Está bien, ¿no? Que mejor Decimos 25 de mayo, viviendo quineteado Hola, ¿cómo le va? Gracias, gracias La verdad que sí hermosa la fiesta acá en la esquina La verdad que sí hermosa la fiesta acá en la esquina Que bueno chicos ¿Quién quiere sacar una foto? Sí Ahí está, mira Esta es la foto en video Bueno ¿Su nombre? Sebastián Caballero ¿Y usted? Luis Sánchez ¿Y él? Vázquez ¿Vázquez? Ajá ¿Y está de tropillera usted o no? Sí, está un poco Ah, ¿y usted está por montar? Él ¿También? Ah, está un poco No, es para cualquiera la foto de Pocho No, es para cualquiera la foto de Pocho Ella de morir Con el aparte en Pocho Ya ni siquiera el pedacho le ha quedado conocido Y algún domingo de ir a alguna fiesta enjaulado Pa' divertir al poblado con denuncia inquilenteada Ya que su suerte está echada Por culpa de ser reservado La foto para el local ¿Verdad? No, es para que se vea Que se vea Pero la foto Ajá El otro Pa' divertir a la noche Sonido Su 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 ¡Gracias! ¡Gracias!